Sí, muy contentos con la llegada de todo el gabinete de Claudio Vidal, tanto los ministros como los secretarios. Hemos tenido jornadas de trabajo sumamente productivas que comenzaron a partir del día miércoles, jueves, viernes y se terminaron yendo gran parte de los funcionarios el día sábado. Así que la verdad que contentos. Es una situación donde el gobierno provincial dijo que quería un gobierno federal y demuestra que no son solo palabras, sino que lo está demostrando con hechos, donde han llegado los funcionarios, donde no se han encerrado dentro de la intendencia ni en ninguna oficina, sino que se ha hecho un trabajo de campo, un trabajo en el territorio, donde cada área que visitó Puerto Deseado, cada ministro estuvo en el lugar que le corresponde. Así que realmente fue una jornada de mucho trabajo. Estamos en un contexto nacional muy complejo, donde estamos atravesando una situación muy difícil. Nos hemos encontrado con un municipio realmente en una situación lamentable, económicamente, socialmente, estructuralmente. Así que bueno, con muchísimo trabajo. Bueno, tema paritaria, ¿cómo está el intendente? Fundamentalmente, si ya tienen previsto, se acerca el pago del medio aguinaldo, ¿cómo lo van a afrontar? ¿Ya lo tienen definido? Sí, nosotros, las paritarias, bueno, después de un gran trabajo de todo mi equipo, mi gabinete, hemos tenido un acuerdo. No fue una situación para nada fácil, porque realmente el salario del empleado municipal viene sufriendo hace muchísimos años un atraso importante, ¿no? Siempre fueron perdiendo poder adquisitivo año tras año. Entonces era muy difícil, ¿no? Sentarse en una paritaria y no hablar de recomposición salarial. Tuvimos, bueno, que viajar a la ciudad de Río Gallegos, donde se realizó la última paritaria con el ministro de Trabajo. Pero lo positivo es que, bueno, que hemos llegado a un acuerdo y fue un buen aumento para nosotros, porque hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder afrontar los salarios. Bien, y con lo que tiene que ver a afrontar el pago del medio aguinaldo, que bueno, falta poco también, intendente. Sí, sí, también estamos trabajando en ese sentido. Así que, bueno, y como digo, no es solamente pagar sueldo. Nosotros tenemos que seguir funcionando. No solamente tenemos 1.500 empleados municipales, sino que tenemos 25.000 personas que, bueno, que viven en Puerto Deseado y tenemos que seguir dándole respuestas.